Ante la falta de policías, la administración del municipio de Cortazar, por medio de la Dirección de Seguridad Pública, está realizando la contratación de elementos de manera eventual por un mes. Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Filiberto Rodríguez. Estamos contratando más elementos, ahorita se acaba de hacer una contratación de 35 elementos más, donde se le está haciendo contratos por cierto tiempo, porque acuérdense que de acuerdo al programa Subsemun, para ser contratados tendrían que tener la aprobación del examen de control y confianza. Entonces, al estar en el programa Subsegun, nos están mandando a cursos a la mayoría de los elementos y eso nos ha restado un poquito de elementos por turno. Pero lo que estamos manejando ahorita es una contratación eventual, con contratos de un mes, donde estamos contratando gente, mientras estamos trayendo más. Pero de alguna manera eso ya fue tocado por el Consejo y estamos tomando las medidas para dar más seguridad. Luis García, Zona Franca.